¡Hola! Jugones y amantes del... ¡Tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Madre mía, este fue uno de los primeros juegos que me compré en Play 3. Y lo acabo de obtener aquí en Xbox 360, así que estaba haciendo unos guardados de perfil y demás. Vale, campeonato mundial. Jugar, bueno, vamos a jugar, lo primero de todo, vamos a jugar exhibición, vamos a jugar un jugador, pista, Melbourne, París... Vamos a jugar París, que siempre me suele gustar. Juego, vamos a jugar 6. Tiebreak, pues sí, claro. Servicio aleatorio, da igual. Y vamos a ponerlo en normal o en difícil. Vamos a ponerlo en normal. Y bueno, tenemos aquí... Bueno, 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 bueno... ¡Oh! Está Tomy Haas. Gente, está Tomy Haas. Vale, vamos a hacer una cosa, mira. Voy a jugar con Federer. Vale, voy a jugar con Federer contra Tomy Haas. Así que... ¿Dónde está? Aquí está. Vale. Estoy mirando si se le puede cambiar el atuendo, pero parece que no. Solamente es un único atuendo. El volumen creo que está algo fuerte. Pero bueno, ahí tenemos a Roger Federer contra Tomy Haas. Jugador completo contra jugador de varios golpes. Estamos en Francia. Estamos... Es que hace un... Creo que ayer había una celebración... Bueno, un aniversario, por así decirlo. Bueno, 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 me revienta. Estupendo. Hubo aniversario de este enfrentamiento, de este duelo, justo en Roland Garros. Creo que fue en 2009, si no me equivoco. La verdad que no tenía nada preparado para ello. Pero... Ojo, ojo, porque me va raro el mando. Me va raro el mando. Bueno, 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 bueno. Ojo, cuidado. Una dejadita. Vamos a buscar el paralelo. Y remato. Sí, señor. Bueno, os comento un poco el partido que tuvo lugar en 2009, si no me equivoco, en Roland Garros. No sé si era octavos. No lo recuerdo, pero creo que Djokovic y Nadal ya habían sido eliminados. Bueno, esa me la como. A ver, creo que el mando me va un poco mal porque el jugador se me va para atrás solo. A ver, ahora. Sí, sí, se me va un poquito para atrás de vez en cuando. Pero bueno, vamos a ver. Tenemos diferentes golpes. Vale, aquí era importante también la colocación, sobre todo en los primeros Virtua, ¿no? En los primeros Virtua Tennis creo que era más importante la colocación. Incluso, ¿lo ves? El muñeco se me va solo para atrás. No me ha pasado eso en ningún juego aquí en Xbox y el mando es el mismo. O se me acaba de estropear el mando o no sé, no sé qué pasa. Vale, parece que ya va bien, ¿no? Espero que sí. Bueno, 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 me está reventando, me está reventando. ¿Y por qué es importante o por qué fue muy importante este partido? Bueno, pues porque fue... ¿Lo ves? Se me está... Se me va a la izquierda solo el mando. ¿Ya? ¿Te estás quietecito? Vale. Se me ha ido mucho, pero ojo, creo que se me ha ido mucho por culpa del mando, ¿eh? Os lo digo en serio, no sé qué está pasando. Bien, un buen golpe y ahí está. Vale, voy a tocar un poquito algunas cosillas. No puedo... Y yo, esto está bastante mal que no pueda tocar yo. Vamos a volver al partido, pero me gustaría bajar un poquito la musiquita. Pero, en fin, no es posible, ¿no? Ahí está. Nos colocamos bien. Bueno, ¿lo veis? Ahí no me coloca muy bien, pero bueno. El caso es que, eso, se cumple el aniversario del enfrentamiento de 2009 en Roland Garros. Y es importante... Vamos a subir. Ahí está. Sí, señor, qué gesto, ¿eh? Qué gestito. Qué gestito, un momentito. Vale, continuamos. ¿Lo ves? El muñeco se... Venga. Vale, mira, me ha sacado bien. Ojo, ojo, cuidado. Me revienta. Está clarísimo. Vale, pero vamos con un 40-15 ganando en el servicio. Así que... Eso, eso está guay. Vámonos. La verdad que no sé por qué estoy teniendo ahora esos problemas. Ahí está. Mejor. Joder, chaval. La verdad que hacer globos siempre en el Virtua Tennis siempre es bastante complicado. Bastante, bastante, bastante complicado. Pero, bueno... Alguna vez saldrá. Ahí está. Un poquito mejor. Un cortadito. Por lo que pueda pasar. Reventamos ahí. Y ya está. Fácil. Vale, pues lo que os iba diciendo, ¿no? Que fue importante el partido porque... Bueno, importante. Fue uno de los partidos de Federer donde más... Donde consiguió el globito. Bueno, globito, globito no ha sido. Ha sido como dejada, ¿no? Sin querer. Bueno. Donde consiguió remontar un grandísimo partidazo. No sé si fue mejor porque... A ver, yo no lo vi. Ahí está. Yo no lo vi. Yo ni conozco el partido ni nada. Pero sí que hemos visto remontadas muy locas de Federer. Y, no sé, recientemente la remontada más... Loquilla. ¿Cuál fue? La de Wimbledon. ¿La de Wimbledon fue? Sí, ¿no? Que jugó como dos partidos largos antes de enfrentarse a Nadal, ¿no? Creo que sí. Pero, bueno, fueron partidos que parecía que perdía, vamos, clarísimamente. Y no sé, tío. Fue como muy flipante. ¡Toma, Globo! ¿Cómo que no se puede ir en el Virtua Tenis? ¿Cómo que no? Toma, Globaco. Sí, señor. Me gusta jugármela, amigos. También se puede hacer dejada. Así que... ¡Uah! Voy a intentarlo. ¡Oh! ¡Mierda! 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 En fin, no pasa nada. Vamos a ver si conseguimos el puntito que nos falta para ganar aquí este... Ahí está. Este resto. Y reventar el servicio. Pues nada, cambio de campo. Y vamos a ello. Red. Bueno, red falta. Porque ha salido. Ahí está. Ojo, cuidado. ¡Ay! Se me ha quedado un poquito pillado el mando. ¿Qué le pasa al mando? Vale. Ese es un cortado, curiosamente. Y ahí ya, pues nada. Preventamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Nada. Fuera. Se me ha quedado un poquito. Un poquito. Vale, bien. Vuelve, vuelve, vuelve. Ahí está. ¡Uf! ¡Qué latigazo! Ojo, cuidado. ¡Ojo, cuidado! Vale, vale. Me revienta. Me cago en todo. Es que con nada que se echa para atrás, los globos se quedan... Los globos como que no van muy al fondo, ¿no? No van muy al fondo. Pero bueno. No nos pongamos nerviosos. Vamos a intentarlo echar. Me cago en panini. Hace falta por muy poquito. Bueno, no pasa nada. ¡Oh! Ahí está. Bueno. Bueno. ¿Cómo hemos podido? Eh... No quería hacer un globo. Me cago en todo. Quería hacer una dejada. ¿Cómo se hace la dejada aquí? ¿Cómo se hace? Bien. Mejor. Madre mía. No. Lo he hecho muy mal. Lo he hecho muy mal. Lo he hecho muy mal. Bueno. No pasa nada. Así... Así somos más fieles al partido de aquella época. Porque era una remontada. Así que... O sea, si perdemos tampoco pasa nada. Ojo, cuidado. Lo tenemos. No llega. No llega. Bien, bien, bien. 30-40. Remontamos un poquito. En este... Nuestro servicio. Ahí fuerte. Buscamos el contrapié. Ojo, cuidado que lo hemos hecho resbalar. ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Vaya drive en carrera, chaval. Poma, poma, poma. Ahí vemos la repetición. Muy rápida. Demasiado rápida, pero bueno. Ahí está. ¡Ojo! Ahí está. Sí, señor. Bien, 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 bien. Bueno, estamos otra vez igualados. Vamos a ver si volvemos a romperle. A ver si lo conseguimos. Polines, no me ha ido bien el mando. No, otra vez, tío. Otra vez con el globo de mierda, amigos. No voy a hacer más globos, ¿eh? Es que mira, es que los globos me los revientan. Los globos me los revientan. Y no puede ser eso. No te asube. Venga, sube aquí. Le engañamos. ¡Uhú! Hemos hecho ahí un buen página, ¿eh? Sí, señor. Vámonos. Ojo. No, 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 no. No, 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 no. Qué mal, Pablo. Qué mal, qué mal, tío. Qué mal. La pelota es como muy grande, ¿no, amigos? La pelota es como enorme. Es como tres veces más grande de una pelota normal, quizás. Ese cortadito. Y ahí lo tenemos. Ahí voleamos bien. Sí, señor. Se lamenta. Vamos ahí el ángulo. Y... Bueno. Ya está, ya está, ya está. No llegas, no. Que me cago en todo. Ya está, ¿no? Lo estamos matando a correr. Si hubiese cansancio en este juego, en el siguiente punto estaría reventa el pobre. Bueno, habría descansado por el cambio de lado, ¿no? Pero ya me entregué. Uy, uy, uy. Fijaos ahí el recogepelota. Que ha recogido la pelota. Increíble, ¿no? Vámonos. Bien, aguantamos. Le hemos buscado un poquito... Uy, el contrapié. Y reventamos. Toma, remate. No puede ser que Tommy sea el único, ¿no? Que remata aquí. Hombre, por favor. Uh, que le damos al guardia. Rosando. Rosando. Bien. Bien, subimos. Y ya estaría, ¿no? Y ya estaría. Ahí está, sí, señor. Me gusta subir, gente. Me gusta. Me gusta subir. Vámonos. Intenta un poquito más floja, pero bueno. Me gusta el detalle que el recogepelota vaya por la bola, la verdad. Me gusta muchísimo. Sí. Oh, oh. Ahí lo hemos hecho muy mal. Ah, lo he hecho muy mal. Lo he hecho fatal. Lo he hecho muy, pero que muy mal. Bueno, no pasa nada. Un logro, como veis, lo que os he dicho. El juego nuevo aquí en la Xbox 360 lo estoy estrenando. Pero, aunque, bueno, este fue uno de mis primeros juegos que me compré junto al Toe Spin 4. Primero me compré el Toe Spin 3. Y luego, o junto a él, el Virtua Tenis, creo. Virtua Tenis 2009, claro. Sí, sí, el 2009 porque salió en 2009. ¡Ay, soy un genio! Y estuve jugando más al Virtua Tenis. ¿Por qué? Pues porque el Toe Spin 3 me resultaba muy complicado. Vale. Ahora no, ¿eh? Ahora ya no fallo. Ojo, cuidado. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mal, Pablo! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal, chaval! ¡Qué mal! ¡Vámonos! Bien. Vale, voy a intentar hacer una dejada. No sé... Bueno, si me deja. ¡Qué mamón, tío! ¡Qué mamón! Bueno, no podemos hacer ahí nada. Así que... En lo que hay, aplaudimos. Sí, señor. Bonito detalle. Subimos, subimos, subimos. Vale, pues esa subida igual no ha sido muy buena, ¿eh? No ha sido muy buena. Ha sido un paralelo impresionante. ¿Qué está pasando aquí con los servicios? ¿Qué somos, chicas? Porque nos estamos rompiendo continuamente. Algo bastante raro. Vale, cuidadito. He intentado otro globo, tío. Pero es que es imposible. Los globos, chaval. No sé cuánto mide Tommy. Igual mide 1,90. No, no lo sé. Creo que pesa 89 kilos. Me ha parecido ver antes. Venga, vamos a jugar un poquito más posicional. Bueno, más posicional si me deja también. Porque es esto. Ahí está. Vale. Toma, globaco. Sí, señor. Sí, señor, ¿eh? Sí, señor. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. No se lo esperaba, no se lo esperaba. Yo tampoco me esperaba que la pillara, la verdad. O sea, que si era el globo, bueno. Me refiero. Ahí está. Ahí lo tenemos. Perfectísimo. 30-0. No eres mía. Si es que no hemos ganado ningún saque después de los dos primeros, ¿no? Bien. Y bien. Sí, señor. Easy. Easy peasy. Vámonos. Lo que pasa es que aquí no tenemos el listado ni nada, ¿no? O sea, solamente veo golpes como cortado y plano, tío. Lo cual es un poco lamentable, la verdad. Porque me parece que en el Virtua Tennis 2 esos golpes estaban. No, tío. Estoy intentando hacer una dejada, pero no sale mucho, ¿eh? No sale mucho. ¿Lo veis? No sale mucho. A él sí. No. No. ¿Vale? Hijo de su prima, tío. Hijo de su prima, tío. Mira que ha sido un globo. Tenía que haber hecho un globo paralelo, quizás. Porque le ha dado tiempo, ¿no? Echarse para atrás. Igual un globo paralelo hubiese sido una mejor opción. Quizás sí, ¿eh? Bien. Vamos. Subimos. Y reventamos. Ahí está. ¡Uh! Vamos a ello. Tenemos ventaja, tenemos punto de juego. Madre mía, no sé cómo he pillado esa. Bien. Vámonos. Y vámonos. ¡Ojo! ¡Ojo! Madre mía, me pongo un poco tenso en este juego. Vale, bien, bien, bien. Cambio de lado. 4-3. Es hora de ganar ya por segunda vez nuestro saque. Nos invertimos para definir. Sí, señor. Pues venga, vamos a ello. Estaría guay un Ace, la verdad. Cortado contra cortado. Y... ¡Uah! Y... Ahí está. Perfectísimo. Las bolas que van bote pronto, vamos. Federer, genio. Genio. Mira que son complicadas. Bueno. Eso no ha salido para nada bien, ¿eh? No ha salido para nada, para nada bien lo que intentaba hacer. Intentaba buscar el contapié. Intentaba también buscar algo más de ángulo. No lo he conseguido, pero... Bueno. Son cosas que pasan. Vámonos. Bien, ahí. Y nos preparamos con la derecha. Sí, señor. Ha dado la plota en la silla, ¿no? Creo que sí. Polín, se me caen. Se me caen. Con nada que le dé a la izquierda. Y un poquito para abajo. Se me queda muy muertísima. No, 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 no. A ver, yo no le... Yo no he movido. O sea, esto tiene que ser fallo del mando. Porque yo no he movido el joystick. Vamos, que he hecho un saque seguro. Además, que... Se supone que eso no debería fallarlo, ¿no? O sí. Vale. Ahora sí lo tenemos. No, no lo tenemos. Sí lo tenemos. Ahí está. Lo he lo que os decía. Lo tenemos. Tenemos el 5-3. Hemos conseguido de nuevo ganar el saque. Ya era hora. Nos hemos pasado como, no sé, 3 o 4 juegos perdiendo ambos los servicios. Pero bueno. Otra vez lo retomamos. Venga, venga, venga. Sube demasiado. No recuerdo si Tomija subía mucho. La verdad. Pero bueno, le está sirviendo. Le está sirviendo porque está goleando muy bien. Así que nada. Vamos a intentar jugar. Vamos a intentar sorprender. ¡A lo loco! ¡Bansai! ¡Ah! Toma, chaval. Vámonos. Hemos sorprendido un poco. Hemos sorprend... Ya está bien. Ahí está. Hemos sorprendido. Lo ven. El muñeco se me va para atrás solo, tío. Me da un poco de coraje. Pero bueno. El caso es que hemos hecho la jugadita esta de avanzar hacia el resto y meternos en pista. Lo cual es... Ay, qué pena. Lo cual es un poco loco. Pero no... Nos ha funcionado. Nos ha funcionado. Nos la hemos jugado y hemos salido victoriosos. Ahora lo que no queremos es que salga victorioso Tommy con su servicio. Después de fallar todos, no puede ser que gane otro. O sea, que gane ahora. No, no debe romper la racha, eh. Venga, va, va, va. 30 iguales. Dos puntitos más. Y el torneo para nosotros. El torneo, el partido, ¿no? Porque el torneo no es... ¡Oh! Bueno, ha salido bien. Ha salido bastante bien. Se levanta ahí. Tenemos el 40. Tenemos el punto de partido. Vamos a ello. Muy bien. Muy bien. Se lo hemos puesto súper fácil. Quería hacer una dejada. Quería que era con el globo hacia abajo. Pero... Pero no. Así que estamos otra vez en Dios. Como me gusta a mí. Complicarme. Ha sacado 103, por cierto. Vaya sacaso. Vale, aguantamos ahí. ¡Corre! Bien. Nos ha intentado buscar ahí el... El contrapié. No le ha servido. Y... Perfecto. Sí, señor. Venga. Va. De nuevo. ¿Dónde va, Federer? ¿Lo ve? Que se va para atrás solo, tío. Y le buscamos el contrapié con un punto ganador. No solo de juego, sino de set y de partido. Sí, señor. Y a punto nos cagamos el reloj. Vámonos. Fijaos la mano. ¿Habéis visto la mano? La mano me recuerda mucho al Outtennis 2, por cierto. Bueno, Federer contra Haas. Primero servicio dentro. 17 de 30. Bueno, es que eso ha sido bastante lamentable. Una doble falta, pero culpa del mando. Punto ganador de 33 a 26. Todos puntos de break ganado contra 1. Y total de punto ganado 34 a 26. Bueno, pues nada. Ahí lo tenemos. Espero que os haya gustado. Queréis ver un poquito más de este juego. Os gustaría, ya sabéis, apoyar el vídeo con un buen like, suscribiros y todo lo demás. Muchas gracias por verlo. Quizás a lo mejor un modo carrera podría estar bien de este juego, aunque tengo pensado otro. En fin, gracias por verlo. Un saludo y hasta más ver. Adiós.